nunca más vuelvas a perder tu cuenta y recuperarla si la has perdido en este vídeo te voy a hablar de eso cómo recuperar tu cuenta y cómo hacer para nunca perder tu cuenta pase lo que pase cambies de celular y desinstales o instales la aplicación siempre tener tu plantilla a tus jugadores todo tu progreso y no perderlo nunca de eso vamos a hablar en este vídeo está súper bueno te voy a dar trucos y tips por decirlo así que no vas a ver en otro lugar en este canal nos dedicamos a ayudar a los que juegan pes que no pierdan sus cuentas y que las recuperen así que quédate porque empezamos bien por qué quiero hacer este vídeo primero que todo porque en mi canal ya subió vídeo de cómo recuperar la cuenta de pes ya sea con con amide o con play juegos y lo que ha pasado es que en los comentarios he encontrado muchas personas que han perdido su cuenta incluso a continuación te voy a mostrar esos comentarios como pudiste ver hay uno incluso que perdió un progreso de tres años perdió su cuenta por no hacer una sencilla acción que te voy a mostrar en este vídeo y que tú debes hacer para no cometer ese mismo error y no perder nada de tu progreso ni tus jugadores entre ellas iconos y leyendas así que con mucha atención a lo que te voy a explicar primero te voy a decir cómo recuperar tu cuenta en caso de que en algún momento la pierda necesitar la aplicación o cambios de teléfono al ingresar a la aplicación de pes lo primero que vas a encontrar en la pantalla inicio será esta ventana donde sale tu id pero también al otro lado estas tres rayitas donde vas a ingresar para de esa manera migrar datos es decir traer los datos que has guardado en la nube lo puedes hacer desde la cuenta de google play o también mirar desde una cuenta de conami id por aquí arriba te dejaré cómo hacerlo explicado eso ahora te voy a mostrar cómo tú debes hacer para configurar tu cuenta en el momento de que la tengas recuperada importante cuando la recuperes después de hacer el proceso que te mostré hace un momento haces esta acción y la vas a tener para siempre cuando cambies tu celular cuando desinstales e instales la aplicación de la pes móvil y puedes seguir jugando con el mismo progreso y plantilla así que pon atención porque te voy a mostrar cómo lo puedes hacer te vas a la pestaña extras en asistencia te va a salir este vincular datos ingresas ahí y ahí te va a salir este letrero que si vincula tus datos podrás transferir tu cuenta y jugar en otro dispositivo usando tus datos actuales es decir en cualquier celular siempre que instales esta cuenta podrás utilizar los datos actuales asegúrate que sea los datos que ha recuperado vas a hacerlo con vincular tus datos en google play o en la cuenta de conami asegúrate que te salgan las palomitas verde y la palabra vinculado frente a cada una siempre hace esto que recuperes tu cuenta para no perderla nunca si te parece de interés esta información que te acabo de mostrar puedes suscribirte a mi canal también en la descripción del vídeo o en el primer comentario fijado te voy a dejar el link de mi disco para que te unas y juguemos unos partidos o preguntas estaré contestando